Hola que tal fanáticos, como ya saben faltan pocos días para el estreno de Spider-Man No Way Home y solo Cinemex tendrá coleccionables, pues ya confirmó que los 4 vasos lenticulares de Spider-Man se estarán vendiendo el día del estreno. O sea amigos que para el día 15 de diciembre desde la primera función se estarán vendiendo y tendrán un precio de $230 pesos en combo con dos vasos con refresco y unas palomitas grande sabor mantequilla. El vaso individual costará aproximadamente $100 pesos, la palomera 3D también se estará vendiendo en el estreno y serán muy pocas piezas para que estén atentos y madruguen si es que quieren alcanzar alguna. Y bueno amigos de la palomera aún no está el precio confirmado pero no pasará de los $400 pesos y de Cinépolis pues ya ni hablamos, pues no tendrán nada. Qué triste de verdad los fans hubieran comprado todo, pues esta película la esperamos con ansias, pero pues entendemos que es un negocio y no siempre se podrá. Ni modo amigos tendremos que traerlos del extranjero, pues esos coleccionables deben de estar en nuestra colección. Y bueno amigos esto sería todo por el video de hoy, comenta aquí abajito si tú también vas a ser de los primeros que va a estar formado para adquirir sus vasos o su palomera. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales pues tenemos mucho más contenido y si te gusta nuestro contenido no te olvides de suscribirte, darle like y activar la campanita. Adiós. 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 Adiós.